Hola chicos de YouTube, aquí estamos, otra vez, aquí está mi casa, estamos en mi casa y bueno, José Miguel aún todavía no había llegado, entonces vamos a ver si llega. Y ahora vamos al camino a la casa de Renaticius, Renaticius es hermoso, y vamos a ir a la casa a divertirnos un rato. Bueno, la verdad tenemos que hacer un trabajo de historia. Renaticius es hermoso de música, y pues eso, que se lo hicimos. Hola mami. Hola. Buenos días. Me robé tu celu. Me robé tu celu. Sí, de aquí me di cuenta de que estábamos acá, y o sea, de que no encontramos. De aquí estamos con los youtubers, dile algo a los youtubers, está en mi casa. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Y bueno, estamos en mi casita, entonces aquí está José. Hola. No entiendo. Vamos a jugar Halo 3, no sé por qué. Porque estábamos acá y llegamos y estaba Halo. Sin coincidencia no lo creo. ¿Por qué? Yo vamos a ver qué pasa porque es muy difícil. ¡Gracias!